Quisiera Eléctrica saltarina Lo que cambia es en que no salta y otra nada mas corre como quieran Bueno, pues vamos ahora a poner los ingredientes vamos a poner esta madre que mas tenemos tenemos otra de senegalda Esmeralda, vamos a hacer la otra de esmeralda, ya para, acá vamos, la chica, son muy bonitas las esmeraldas, lo que quieran, pero está chingoncísimo este pedo de estar creando bombas de arañas, ¿no? Ahora vamos a varios, vamos a hacer esta otra vez, pero otra, otra piedra, tenemos a Matista, perfecto, eléctrica explosiva, ah, es que nos da más, nos da lo doble, y aparte es explosiva, por si fuera poco, ok, pues sería la última de esas madres, atrás dejé más arañas, ya sé, pero pues no, no le veo el chiste. Y se da algo con estas madres, a ver, vamos a intentar, chupaste por wey, o sea, wey, no salió nada, no salió ni maíz, vamos a sacar los demás porque tengo más piedras preciosas por aquí, miren, el granate, granate perfecto, a ver, nos da con granate perfecto, chupas, no da nada, no, pues sí, ahí decía justamente en el libro, pero me daba curiosidad de intentarlo, la verdad, ya sé que no se podía, pero bueno, chupaste oro, mineral, 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 con oro se podrá, no, verdad, tienen que ser piedras preciosas, no como el oro, que es sólido, rubín, rubín, perfecto, zafiro, zafiro, vamos a A ocupar un zafiro, ¿no? Un zafiro normal para ver qué es lo que nos da Iba a meter el zafiro perfecto, pero No me interesa Casi sí Ahí está, zafiro Le damos Araña de escarcha Explosiva, órale Güey O sea, y aparte Me estaba Me está contando Los experimentos nuevas de este libro, pues no se puede olvidar Este Aún tengo muchos abdómenes De estos, ¿no? Vamos a Vamos a la playa ¿Qué más tengo? Un lingote de oro ¿Me dará algo con oro? ¿Acaso? Es que es un mineral puro La verdad, no creo que me da nada Pero bueno Me la pele Me la pele Estas misiones no las he hecho tampoco Y están bien interesantes Bien perras, pero bien interesantes también, ¿no? Granate perfecto Lingote, lingote mineral Mineral, pinche el rubí Rubí perfecto Vamos a meterle los rubís perfectos Chinga su madre Después los voy a necesitar para una misión Pero ya ni pedo ¿No? Vamos a meterle Rubí Vamos a meterle todo Chinga su madre Vamos a ver qué pasa, güey ¿No? Igual me sacó una pincha daña gigantesca mamadora ¿No? Lanzallamas Aquí está también Todas, todas, todas Para que nos dejen también muchas Para llevarnos en el camino Y de Yo creo que las más raras son las verdes, ¿no? Digo, es lo que yo creo También, por ejemplo Está este Se llama corazón de De piedra O algo así No lo traigo Libros, ingredientes, comida Pergamino Miren ya Órale Ya miren las que traigo Miren esta Guácala, güey Está al revés, ¿no? Sí, no mames Órale Miren esta Eléctrica saltarina Órale, güey Wow, esta está padre, ¿eh? Órale, está chido Bueno, pues vamos a darle a ver qué Otoño Chispa Flamígera Saltarina Flamígera Saltarina No sé todas las chifuedas Chispa Araña Y miren, le quedaron Hijo de su ñonga Voy bien lento Pues cuánto Ay, no traigo tanto peso No me Se la jala, ¿no? A ver, rimorio Estos grimorios ya los tenía ¿Se acuerdan que los trae en el La otra vez? Igual en este capítulo Lo hago un poco más largo, chavos Pero O igual lo recorto también Miren, aquí están las recetas Ya las tengo Ah, qué loco Bueno, los grimorios ya los tiramos Y aún así llevamos 10 puntos de peso Pero el eje de fuerza ¿Cuánto dura? Aumento en 30, 300, 600 No duran Bueno, dura 2, 3, ¿no? Caminar sobre las aguas Ya no hay más Tengo escuma ¿Por qué chingados tengo escuma? Es la droga de aquí de Skyrim Ahora sí Hay más o menos, ¿no? Llevamos ya Pero miren, aquí está Aquí es donde está cerrado Vamos a checar ¿Qué pedo que hay aquí? Comida, ingredientes ¿Dónde estaban? Aquí Tócalo Tócalo Ok Ya puedo pasar ya Órale, Kui Ah, miren Ahí es donde está cerrado Esa puerta que tengo enfrente Que según se escucha un canto, ¿no? Ay, wey Ok, ya las vi ¿Saben qué? Aquí aplica las arañas eléctricas Y todas esas mamadas Ok, aguantenme Vamos a ver qué hay aquí Mandoble Ah, tengo una idea Bueno, no 15 de si No, no creo que funcione Vírala Vamos a agarrar los pergaminos O sea, sí Traigo 15 de estas De las de escarcha Arroja al suelo La araña de escarcha Saltarina Se avalanza Sobre los unos cercanos Se explota Se cae cerca de ellos Ah, mi verga No dice nada más Mejor la flamígera Saltarina Traigo 12 ¿No? Que loco se ve Bueno, matarlos con arañas Por tetejo Se les va A verga Oh, está bien grande Wey Ok, estas arañas No hace nada Ja, ja Ya me la mamé Mi bien cabrón Es que es Flamígera saltarina No sé por qué no Oculta Explosiva Aguas Véjale No mames No nos hacen nada Wey A lo mejor Los voy a matar así ya De un golpe casi Casi los mato ¿Qué pedo? Déjame Déjame Echa mi pinche daño Adiós Si, tengo ganas De agarrar y hacer más Pero es que ya no traigo Ya no traigo rubis Ni esas manadas Vean pura basura Estos mames Ok, saben que Voy a ir con el El arco Porque el chile El arco es lo menos ¿Qué? ¿Quién me está viendo? Wey ¿Qué pedo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién sabe? O sea Y esto Te lo ponen así Como que a propósito Para que O sea Huevo Vayas a hacer Más pinches experimentos ¿No? Pero ¡Ah, la verga! Ay, me metió Un pinche susto Este hijo de su Puta madre No, tú si vas a mamar Chido Por haberme espantado No mames ¿Cómo me vio? ¿Dónde estaba este cabrón? Su puta madre Wey Ah, la mierda Wey Me espantó Bien ojete Te voy a matar Con daguita Ok Eso nunca me había pasado Ah, el bug Miren el bug Ay, se le quedó pegada Esa madre ¿Ya vieron? Ay, güey Trae cosas chidas Bueno, dos, tres ¿Vieron eso? Le abrió la panza Para agacharlo Y después lo cortó Bien Verga Un chebug Nomás Ay, qué loco Se vio ahí al chile No sé por qué Bueno, son como que De los críticos Que ya traigo Pero Es una exageración Orca Vamos a ver La mierda Ya descubrimos esto Vamos a ver Qué más hay por acá Este lado No me ha pasado A ver, allá vi Allí no hay nada La cueva No Ok Vamos a ver Qué más hay Allí arriba No sé Ahí es de donde vengo Allí abajo Ya he estado Que es por ahí Por donde se baja Y acá arriba Qué pedo Acá qué O es por acá Por donde se baja No chile No me acuerdo Banditurris Banditurris No, era por aquí Donde se bajaba ¿No? No Ah Aquí es donde se escucha Un pinche madre Bien loca Es un puto Que sale ahí Ahí sí Voy a aplicar La de las arañas Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos matar Con arañas Va a estar cagado Pone que Es altavir Descacho Pero déjame Quito el hacha Me caga Güey Porque por ahorita Por el putazo que di Me escucharon Si no no me hubieran escuchado Que la puta mierda Güey En serio Piches que hay Como jodes Descacho Explosión Y se me va a entrar Me va a entrar a mí Vayan con ese puto Vayan con ese puto Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ah es que me siguen A mí Ah que mamada Eléctrica explosiva Ahí estaba la ñonga Oye güey Llegan hasta allá Ah pero Uy Así le están pegando Y todo Qué cagado Supongo que las va a hacer cagada ¿No? Pero También no están tan cabronas Están bien Chicos 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 Estas son como minas ¿No? Estas no se mueven Me quedan las minas Y le bajan chido Pergaminos Ya no tengo tantas También me quedan saltadina A ver No la verdad No Ok O sea no le hace nada Güey No entiendo Araña ponzoñosa Es que no tengo muchas Y como no hace nada Pues voy a tener que hacer yo ¿Verdad? Entonces En todo caso Vamos a darle Con Eva No chingue su madre Este Teníamos Pociones Chupas Así ¿Ha resistido el veneno mágico? Verde Uy Ese si le dolió No mames Hasta se retorció Aguante Veneno Solución de salud Ah güey Otro que si le dolió Impacto crítico Dice Ya me voy a empezar A dar Tos No Fuck you No le bajo nada ¿Vieron? Y eso que traigo Las flechas OP No se le dolió No se le dolió Lo de veneno Al frutero Mame No le hago nada Pergamino Armonía Historia Es que esas pergamino Son una mierda Ok Vamos a Pociones Un Un Paso Le di en la espalda Por frente Pociones ¿Aquí lo le di? Agastar flechas Legendarias De lo pendejo No mames Ah si Pero no le bajo nada Ya no tengo nada Papus Y al chile No quiero gastar Las Las chulitas Bueno No se me ha ni pedo Vamos a meterle Una flecha No mames No se muere Ok Vamos a tener Que utilizar las Las caprones Mira 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 Ah mira ¿Qué? Chupas Dale por güey A huevo Y como quiera Lo maté con una araña No se me ha ni pedo 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 Incrementa la resistencia A la scalcha En un 50% Y el daño A los hechizos No Hasta que el pendejo Está más grande Mami Llevas de me dio Un burro No Oye Déjame joder No Dejame joder Ahora si Atuendo No Posiblemente Correda de 40% Por fin 5% Vamos a tirar con Que no hay Estaba Dejame joder Adiós No tengo salida Atrave 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 Cosas raras Por ejemplo esta siguiente Este es para Dios Esta siguiente es para Dios Otro Son cosas raras Vamos a agarrar esta Palatrita Que triste Aquí hay Masada Ay no Puras idioteces Y ahí que pedo, ahí hay una trampilla Estoy seguro Un libro negro banda No manchen Ay me llevan Estos están bien difíciles No entiendo que hay que hacer Osea matas a los weyes y todo Pero siguen saliendo No Espérame, que trae ya era con la seca FUS Valió madre Espérame Déjenme agarrar Acá estaba, activos, poderes Aquí está Este es el chulo Vamos a esperarnos Ahí está No tenemos para que cargar el chulo Hagamos negocios Clarín es Papu, vamos a ver que traes Ah huevo, si convino que le diera con esas flechas Ah, magia no Espérate wey Seguro Seguro que podremos hacer negocios Y el morco Alteración extrema No Hasta que me vuelvas a invocar Claro Papu, hay unos vidrios Gracias ¿Por qué se sigue escuchando así wey? ¿Qué pedo? Ah, lo que se escucha es el libro Bueno Papus, pues vamos al libro negro Me van a meter una riatiza aquí wey Encuentra el libro negro del túmulo de Risco Blanco Aquí es donde vale verga todo Apenas el nivel 30 se me van a violar No mames Maname, tengo una ventrisa wey Pero de las chulas Luego de ahí salen cosas que no Canciones de Skyrim Cuidas de Thalmor Esta canción Contiene el libro 6 No 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 Gracias.